Bienvenidos al tutorial de hoy. En este vídeo, aprenderás cómo limpiar una tabla de cortar alimentos de forma fácil y efectiva. Mantener tus utensilios de cocina limpios es fundamental para evitar la contaminación cruzada y prevenir enfermedades. Con estos consejos y trucos prácticos, podrás limpiar tu tabla de cortar de manera segura y eficiente utilizando ingredientes y materiales que ya tienes en casa. Comencemos. Pasos para limpiar una tabla de cortar alimentos Paso 1. Limpieza superficial El primer paso para limpiar una tabla de cortar alimentos es la limpieza superficial. Para esto, necesitarás un cepillo de cerdas suaves y agua tibia con jabón. Comienza por retirar los restos de alimentos y suciedad de la superficie de la tabla de cortar con el cepillo. Si la suciedad está muy adherida, puedes utilizar una espátula o un cuchillo para raspar suavemente la superficie. Una vez que hayas eliminado la suciedad visible, enjuaga la tabla de cortar con agua tibia y jabón para eliminar cualquier residuo. Asegúrate de cubrir toda la superficie de la tabla de cortar, incluyendo los bordes y las esquinas. Después, enjuaga bien la tabla de cortar con agua limpia, y sécala con un paño limpio antes de continuar con el siguiente paso. Paso 2. Desinfección con soluciones naturales El segundo paso para limpiar una tabla de cortar alimentos es la desinfección utilizando soluciones naturales. Aunque el jabón y el agua eliminan la suciedad visible, no siempre son efectivos para matar todas las bacterias. Por eso, es importante utilizar una solución desinfectante. Una opción es utilizar vinagre blanco. Para ello, moja un paño limpio en vinagre blanco, y frota toda la superficie de la tabla de cortar. Deja que el vinagre actúe durante unos minutos, y luego enjuaga la tabla de cortar con agua limpia. También puedes utilizar una solución de agua, y jugo de limón o una solución de agua, y aceite esencial de árbol de té para desinfectar la tabla de cortar. Si prefieres una solución comercial, puedes utilizar una solución desinfectante a base de cloro. Para esto, diluye una cucharada de cloro en un galón de agua, y sumerge la tabla de cortar en la solución durante unos minutos. Después, enjuaga la tabla de cortar con agua limpia y sécala con un paño limpio. Es importante recordar que si utilizas una solución a base de cloro, debes asegurarte de que la tabla de cortar esté completamente seca antes de utilizarla para evitar cualquier residuo tóxico. Paso 3, secado y almacenamiento adecuado El último paso para limpiar una tabla de cortar alimentos es el secado y almacenamiento adecuado. Después de limpiar y desinfectar la tabla de cortar, es importante asegurarte de que esté completamente seca antes de almacenarla. Si la tabla de cortar permanece húmeda, puede crecer moho o bacterias. Para secar la tabla de cortar, utiliza un paño limpio o toallas de papel absorbentes. Asegúrate de secar bien toda la superficie, incluyendo los bordes y las esquinas. Luego, deja que la tabla de cortar se seque al aire durante unos minutos antes de almacenarla. Para almacenar la tabla de cortar, elige un lugar seco y ventilado. Si es posible, evita apilar las tablas de cortar, ya que esto puede provocar que se acumule humedad y bacterias. En su lugar, coloca la tabla de cortar en posición vertical o guárdala en un estante separado. De esta manera, mantendrás tu tabla de cortar alimentos en buenas condiciones, y evitarás la contaminación cruzada en la cocina. Consejos útiles para mantener tu tabla de cortar alimentos en buenas condiciones evita la acumulación de suciedad además de seguir. Los pasos anteriores, es importante tomar medidas para evitar la acumulación de suciedad y bacterias en la tabla de cortar alimentos. Aquí te dejamos algunos consejos. 1. Utiliza una tabla de cortar para alimentos específicos. Por ejemplo, utiliza una tabla de cortar para carne, y otra para vegetales para evitar la contaminación cruzada. 2. Limpia la tabla de cortar después de cada uso para evitar la acumulación de bacterias. 3. Utiliza una tabla de cortar de material resistente y duradero, como madera o plástico, para evitar que se acumulen grietas y fisuras donde puedan crecer las bacterias. 4. Evita cortar alimentos congelados en la tabla de cortar, ya que puede dañar la superficie, y provocar la acumulación de suciedad y bacterias. 5. Si notas que la tabla de cortar está muy desgastada o tiene grietas, reemplázala por una nueva. 6. Siguiendo estos consejos y los pasos para limpiar y desinfectar la tabla de cortar alimentos, podrás mantener una cocina más limpia y segura para ti y tu familia. 7. Usa tablas de cortar específicas para cada tipo de alimento. Uno de los consejos más importantes para mantener la higiene en la cocina es utilizar tablas de cortar específicas para cada tipo de alimento. Esto se debe a que cada tipo de alimento puede contener diferentes bacterias y microorganismos que pueden ser perjudiciales para la salud si no se manejan adecuadamente. Por ejemplo, las tablas de cortar para carne cruda pueden albergar bacterias peligrosas como la salmonella o la E. coli. Si se corta carne en una tabla de cortar, y luego se cortan vegetales en la misma tabla sin limpiarla adecuadamente, se puede producir una contaminación cruzada. Lo mismo ocurre con las tablas de cortar para pescado, que pueden contener bacterias como la listeria, y las tablas de cortar para vegetales, que pueden contener tierra y otros contaminantes. Para evitar la contaminación cruzada y mantener la higiene en la cocina, es recomendable utilizar tablas de cortar específicas para cada tipo de alimento. Esto asegurará que los alimentos se manejen de manera segura, y que se evite la propagación de bacterias y enfermedades. Si no tienes varias tablas de cortar, asegúrate de limpiar y desinfectar bien la tabla de cortar entre cada uso con agua caliente y jabón, seguido de una solución desinfectante adecuada. De esta manera, puedes minimizar el riesgo de contaminación cruzada y mantener una cocina más segura. Reemplaza tus tablas de cortar con regularidad aunque las tablas de cortar son una herramienta esencial en la cocina, también pueden convertirse en un caldo de cultivo para bacterias y otros microorganismos. Es por eso que es importante reemplazar tus tablas de cortar con regularidad. Incluso si limpias y desinfectas tu tabla de cortar regularmente, con el tiempo puede acumularse desgaste y daño en la superficie, lo que puede permitir que las bacterias crezcan, y se multipliquen en las grietas y fisuras. Además, con el uso regular, las tablas de cortar pueden acumular manchas, y olores que son difíciles de eliminar. Para evitar estos problemas, es recomendable reemplazar tus tablas de cortar con regularidad, dependiendo de la frecuencia de uso y el material de la tabla. Las tablas de cortar de plástico, por ejemplo, son menos duraderas que las de madera y tienden a desgastarse más rápido, por lo que pueden necesitarse reemplazadas con más frecuencia. Una buena regla general es reemplazar tus tablas de cortar cada seis meses a un año, dependiendo del uso y el material. También es recomendable tener varias tablas de cortar disponibles para diferentes tipos de alimentos, como carne, pescado y vegetales. Para evitar la contaminación cruzada, mantener una tabla de cortar alimentos limpia, y segura es crucial para garantizar la seguridad alimentaria en la cocina. Con los pasos adecuados, puedes limpiar fácilmente tu tabla de cortar, y mantenerla libre de bacterias y otros microorganismos. Si te interesa seguir aprendiendo sobre la limpieza y el orden en el hogar, te recomendamos suscribirte al canal de YouTube de Carla Peña, y visitar el sitio ordenov.com para obtener más consejos útiles. No olvides compartir tus propias experiencias y recetas de productos de limpieza en los comentarios. Y juntos, podemos mantener nuestras cocinas limpias y seguras.